Esto es Spin Tires, el juego de los vehículos off-road y hoy tenemos aquí una RAM 2500, es una RAM que se ve impresionante, está de una manera espectacular levantada, en la parte delantera podemos ver la defensa como se encuentra mucho más arriba del terreno y pues esto es porque realmente la vamos a poner a prueba en este terreno muy difícil. Les voy a enseñar el mapa, nosotros nos encontramos en esta parte y vamos a hacer un recorrido pasando todas estas irregularidades del camino, es un camino tremendamente difícil y para llegar hasta esta parte, por aquí tenemos unos cruces en un río, parece ser que es como un pequeño río, vamos a cruzar uno hacia acá o otro hacia acá y aquí vamos a detener la marcha, vamos a hacer un trayecto que si es un poco largo y para poder a prueba esta camioneta, para ver que tal se comporta en este tipo de terreno. Pues atrás ya podemos ver los emblemas también de 4x4, tenemos una camioneta que tiene tracción en las cuatro ruedas o que la podemos poner en esa opción y vamos a encenderla. Una gran característica de este juego es que vaya la cantidad de humo que echan estos vehículos es impresionante, es un vehículo que wow ya veo la cantidad de humo que echa, pero este es clásico del juego, tenemos placa de Australia y de la parte delantera pues podemos ver ahí, en la parte de un costado más bien podemos ver los emblemas RAM 2500 Heavy Duty. Y pues vámonos amigos, vamos a ver el terreno que tal se encuentra en la parte delantera, nos arrancamos, ya tenemos unas llantas apropiadas, tenemos todo bien y vamos a ver que tal nos vamos. Miren, está patinando porque ahorita nada más traemos tracción en la parte trasera, entonces lo que vamos a hacer es detener la marcha y vamos a aplicar también tracción en todas las ruedas, para que esto sea un poco más fácil. Y vamos a empezar a ver cómo se va para un lado, para el otro, metemos otra velocidad, vamos a ir a la marcha número 2, quizás hasta en la marcha número 3, igual y si nos puede resultar esta marcha y empezamos a ver cómo brinca de un lado a otro, esto es por lo irregular del terreno. Es un terreno muy difícil realmente, que cuesta trabajo pasar con un vehículo, pero vaya, esta camioneta, una de las ventajas que tiene es que es muy alta, esa es una de las ventajas. Una desventaja que tiene la camioneta es que los ejes están muy separados, generalmente los vehículos que son muy buenos en este tipo de terreno, son vehículos que tienen los ejes muy juntos y con eso pueden librar los obstáculos que se encuentran en el camino. Por aquí ya se vuelve un poco más difícil, vamos a cambiar a una velocidad más baja, con cuidado, con cuidado, vamos a lograr una mejor cámara por delante. Lo que pasa es que este juego también es una de las partes débiles del juego, que de repente no podemos ubicar una buena cámara, una buena toma, mejor dicho. Vamos a tratar de irnos con esta toma en la parte delantera, que esto es como spin tires, cámaras locas. Vean cómo se nos va la cámara para todos lados, ya hasta choqué con este árbol. Y vamos, ¡ay! Las cámaras de spin tires. Por eso de repente, déjenme acercar un poco más la cámara para que no se mueva tanto. Ahí está, ya, aquí nos vamos a ir, miren. Ya estamos más cercanos y aquí ya podemos ver cómo se comporta esta camioneta. Es un ascenso, un ascenso, un bache. Y venga, venga, a ver, otra vez. Vamos, vamos, vamos ahí con vuelo. Le cuesta un poco de trabajo, ¿eh? Le está costando un poco de trabajo. Y eso que estoy agarrando un poco de pasto del otro lado. Pero ya, aquí viene. Vamos, vamos. Sí tenemos tracción, pero vamos a poner ahora lo que es el bloqueo del diferencial. Vámonos. Y ya con el bloqueo del diferencial ya podemos avanzar de una manera más fácil. Venga, venga. Sube, sube, sube. No es tiempo para quedarte aquí. Ahí va ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. Vamos muy bien. Y avanzando con este mapa que está. Es un mapa que está difícil, ¿eh? Aquí tenemos muchos bordes hacia el otro lado también. Tenemos bordes hacia acá. Y aquí una pequeña zanja. Ya la pasamos. Se nos fue la parte trasera. Los ejes también se metieron ahí de una manera muy, pero muy fea. Pero bueno, ya la estamos sacando. Y vamos a ver qué nos depara ahora para adelante. Tenemos otra zanja muy fea con un poco de rocas. Esas rocas de repente pueden jugar como un obstáculo muy difícil. Esto porque te comprometen más la atracción. Y, ay, 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 entonces estamos yendo a esa zanja. Vamos a ver si logramos salir hacia la derecha. Ahí está. Estamos saliendo, estamos saliendo. Ya salimos. Salimos completamente. Lo que pasa es que aquí son unos canales verdaderos. Parecieron zanjas, pero son unos canales verdaderos. Y le está costando un poco de trabajo aquí a la camioneta. Lo estamos haciendo un poco más lento, pero está avanzando. Está avanzando, avanzando. Y de aquí vean cómo estamos. Ay, una llanta se fue al aire. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de terreno, porque en cualquier momento podemos volcar. Ese es el riesgo también que podemos tener de una volcadura. Pero ahorita vamos bien. Otra vez al aire se va el eje delantero. Y ahora viene una bajada, una pequeña bajada, un descenso. Ah, no, ya es el cruce del río. Cuidado, con cuidado. Y vámonos para arriba, para arriba. Cuidado. Ahí está. Bájale. Se fue todo el eje delantero hacia la parte de arriba. Pero bien. Hemos logrado pasar. Ven, 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 ven. Aquí perdí la vista. No, no. No, no, no. Reversa, 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 reversa. Ok, ok, ya. Por lo menos logré no volcar. Vamos a ver si podemos salir por nuestros propios medios. Y... Creo que atrás está un árbol estorbando. A ver. Vamos a checar si hay un árbol. Pues no se ve. Bueno, aquí no hay problema. Podemos salir, nada más hay que poner freno. Ponemos el freno y ahora vamos a ver de dónde diablos nos vamos a agarrar. Mira, nos podemos agarrar de este árbol. Y vamos a ponerle reversa. Y nos jalamos para salir de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Y yo creo que aquí ya. Nos vamos a desenganchar. Vamos para la parte delantera. Y... A ver si podemos salir aquí. Sal, sal, sal. No, no, no sale, no sale. Bueno, sí sale. Como de que no miremos. Vamos a agarrar. De aquí. Y... Creo que no me alcanzo a agarrar con nada. Bueno, no hay problema. Vamos a meter reversa. Vamos a quitar esto. Metemos reversa. Y... Ahora vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ok. Ya estamos bien aquí. Y ahora sí vamos a subir. Subamos con calma, con calma. Tracción, 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 tracción. Tracción, tracción. Y estamos de regreso en el camino. Wow. Nos costó un poco de trabajo. Pero ya. Estamos de regreso en el camino. Lo que pasa es que... Vente para acá, vente para acá, para la derecha. Vente para la derecha. Y ya vamos. Y... Y... Ay... Tengo muchas piedras en el camino. Esas piedras no me gustan. Lo hacen un poco más difícil todo. Pero ya. Estamos avanzando bien. Tenemos un poco de lodo, eh. Ese lodo también es un enemigo muy fuerte para el avance de la camioneta. Ahí está ya. Avanzando, avanzando. Creo que ya le dio un golpe en la parte trasera, ¿verdad? Ya viene un poco golpeada la camioneta. Bueno, pero salimos del problema en el que estábamos ahí. Una vuelta muy cerrada. Demasiado cerrada. Después acá tenemos un obstáculo que es como un bordo. Como un pequeño... Ahí tenemos... Ay, sube, 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 sube. Claro que sí, puede subir. Y continuamos. Continuamos. Ahora tenemos un ascenso. Pero son ascensos que son muy difíciles porque realmente... Vamos a mejorar la cámara. Vamos para adelante. Ahí está. Son ascensos difíciles porque tenemos... Pues vaya. Mucha... Te parca, vete, parca, vete, parca. Ahí está ya. Tenemos mucho de lo que es... Híjole. Pensé que se iba a quedar ahí. Tenemos muchos baches, muchos hoyos. Vean, ese hundio estaba bien gigantesco. Pero vaya, logramos salir de ahí. Nos vamos un poco hacia el otro lado para no pegar ahí. Y vamos a... Híjole. Vamos a pegar primera. Primer velocidad. Y a ver si logramos salir de aquí. Venga, venga. Venga, poco a poco. Ahí está. Mejoramos la atracción. Siempre reduciendo la velocidad mejoras la atracción. Y ya con eso podemos salir de una manera más fácil. No alcanzo a ver aquí. Vamos a alejar un poco la cámara. Ahí está. Ahí está. Este es uno de los puntos más débiles de este juego. Son las cámaras. Que de repente te tienes que acoplar al mecanismo de las cámaras. Porque si las cámaras que tiene de repente... Ustedes lo están viendo. Como de repente nos cuesta trabajo buscar un mejor ángulo. Y piedras y piedras. Es una parte difícil del terreno. Pero lo estamos pasando... Madre mía. Creo que me debía ver... A ver. Déjenme voy a cargar hacia el otro lado. Porque ahí están unas piedras muy, muy feas. Venga, venga. Avanza, 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 avanza. Ahora nos pegamos hacia el otro lado. Con calma, con calma. Y... Bien. Ya salimos de ahí. Yo pienso que este juego nada más con que le mejoren las cámaras. Que les mejoren las tomas. Que hagan una mejora muy, muy importante en lo que son... Miren, ya me estoy quedando aquí. Vamos a ver hacia este lado. Venga, 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 venga. No. Vamos a meter reversa. Un poco. Ahora para adelante. Y... Ahí está, ahí está. Ya. Salimos. Perfecto. Ya. Logramos salir. Y continuamos. Ay, ay, ay. Se nos iba para un lado. Pero no. Ya. Ya estamos en el camino. Y vamos bien. Vamos a cambiar la cámara. Vamos hacia adelante. Y ahora... Avanzando, avanzando. Vamos a meter más velocidad. Y mejoramos un poco la toma. Ahí está. Mejoramos la toma. Pero nada más le hace falta esos puntos. Nada más con que mejore lo que es la cámara a este juego. Que se lograra mejorar la cámara. Sería ya... Un 10 para este juego. Mejorando la cámara. Y también que nos permitiera hacer algunas tomas en primera persona. Porque ahorita nada más las cámaras que están disponibles son esta. Bueno, con la que estoy usando. Una delantera. Y esta. Esta sería como la cámara de... Como la interna. Pero realmente está arriba en el todo. Que también es buena. Con esta podemos ver muy bien hacia adelante. Pero preferiría una cámara interna. Desde la posición del conductor. Porque esta toma de repente como que... Ajale, ajale, ajale. Esta toma de repente sí es un poco mareadora. Pero está bien. O sea, digamos que es un poquito acercarte hacia una toma que fuese en primera persona. Aquí tenemos un cruce de río. Tal parecer que no está tan profundo. Lo podemos pasar bien. Nos pegamos un poco a la derecha para pasar esas rocas por medio. Y ya. Ya lo tenemos. Vamos a cambiar la toma. Mira. Y ya lavamos completamente lo que son las llantas. Vamos a meterle más velocidad. A ver si le podemos incrementar la velocidad. Yo creo que sí. Ahí vamos. Otro más. Otro más. Y ya metimos la cuarta velocidad. Tal parece ser que nunca íbamos a meter cuarta velocidad. Pero ya. Vamos en la cuarta velocidad. Y pues hasta el momento va bien la camioneta. No se nos ha quedado. A pesar de lo irregular del camino. Es un camino muy difícil realmente. Este camino yo lo veo más fácil con una Jeep. Con un vehículo que tiene los ejes más pegados. Porque este vehículo. Pues hay que aceptar que no es un vehículo de lleno para este tipo de terrenos. Porque es un vehículo que tiene los ejes muy largos. Pero aún así. Miren. Muy separados. Vaya. Pero aún así. Ajale. 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 Tranquilos. Tranquilos. Y ya llegamos a la parte del río. Vamos a ver qué tan profundo está el río. Afortunadamente la camioneta está equipada con un snorkel. Entonces eso nos va a ayudar. No. Aquí no es la entrada. No. No. Aquí es un pequeño puente. Y la entrada para el río ya la tenemos aquí enfrente. Venga. Con cuidado. Con cuidado. Se comporta bien. Me agrada esta camioneta. Tiene una gran capacidad. ¿Verdad? A pesar de que pues como les digo. No es un vehículo completamente como para este tipo de terrenos. Metemos primera. Y vamos a hacer el cruce del río. Vamos a mejorar la imagen de frente. Y aquí la tenemos. Miren. Cruzando con una gran facilidad. Sí. Cruzando. Vamos hacia la derecha de la pantalla. Y hemos salido del primer cruce. Con cuidado. Con cuidado. Venga. 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 Ahí lo tenemos. Ya hicimos el primer cruce. Y aquí está muy irregular. Muy irregular el terreno. Es bastante pesado. Muchas piedras. Y aquí nos vamos a encontrar con más piedras. Y es un cruce del río. ¿Y para dónde es? Déjenme. Ya me perdí. Ah. Es para acá. Ok. Hacemos el cruce. Pero vamos a poner la toma del otro lado. Así. Porque con esta podemos ver el frente. Todo lo que se va a hundir. Wow. Sí se hundió. Se hundió gran parte del frente. La parrilla. Sin embargo. Pues ahorita puede salir. Venga. Venga. No. ¿De qué no puede salir? Adelante. 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 Ahí está. Vamos a encender las luces. ¿Qué les parece? Miren. Que ahorita encendemos nada más las luces del frente. Esas que se encendieron en un tono azul. Las otras son automáticas. Cuando ya de un poco más de tarde. Un poco más noche. Se prenden automáticamente. Y ya estamos pasando esos cruces. Vamos a pasar el otro cruce de río. Y ya vamos a llegar a nuestro destino. ¿Y dónde está? Este para dónde es. A ver. Vamos a ver primero. Si es derecho. El cruce. El cruce es hacia la derecha. Ok. Entonces vamos a pegarle la vuelta. Un poco de vuelta. Aquí la profundidad se nota que es un poco mayor. Es un poco mayor. Vamos a ver. Tenemos que girar más el volante. Ahí está. Tracción. 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 Aquí vamos a subir con pura tracción. Como de que no. Venga. 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 Subimos. Y estamos pasando el obstáculo de las piedras. Es una gran cantidad de piedras. Pero vaya. Ya las pasamos perfectamente bien. Y aquí vemos cómo trabaja la suspensión de la camioneta. Es una bonita camioneta. Es una camioneta. Ram 2500 Heavy Duty. Con gran capacidad Off-Road. Aquí sí nos permiten hacer esta toma. Porque no tenemos mucha vegetación al lado. Entonces lo vamos a aprovechar. Y estamos llegando en buenas condiciones. Casi ya llegamos a nuestro objetivo. Bien. 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 Y a ver si se hace un poco más de noche. Para que enciendan esas luces. Nada más para mostrárselas. Y ahora tenemos el otro cruce. Aquí ya está. Y es el último cruce. ¿Verdad? Ya. Es el último. Y llegamos a nuestro destino. Y tal parecer que también va a estar fácil este cruce. ¿No? Ahí está. Ya. Logramos una mejor toma. Y sí también. Estuvo fácil. Oh. Espérate. Espérate. Híjole. Ahí hay una fosa. Ya ni modo. Vamos a meternos a esa pequeña fosa. A ver si no nos quedamos ahí. No. No nos quedamos. Reducimos la marcha. Para incrementar lo que es la tracción. Y salimos. Salimos. Ahí está. Ya. Híjole. Le alcancé a pegar. ¿Se checaron eso? Vamos a pegar reversa. Alcancé a pegar ahí con la llanta. Con la defensa. Mejor dicho. Le alcancé a pegar con la defensa. Esa fue una mala jugada. Pero ya. Afortunadamente pegué muy. Con una velocidad muy reducida. Por eso no se dañó tanto la camioneta. Y creo que ya este es el último pase que vamos a hacer por aquí. ¿Ven cómo se va el leghead? Delantero hacia el aire. Y ya se encendieron las luces. Miren. Esa barra de luces ya se encendió. Ya nada más vamos a hacer el... Ah no. Pues ya terminamos amigos. Ya llegamos a donde les dije que íbamos a llegar. Que es el cruce del río. Miren. Ya cruzamos este río. Y ya el terreno que continúa aquí en este camino es un terreno igual que lo que estamos viendo ahorita. Es un terreno... Pues sí, es difícil porque realmente de repente te puedes sorprender con algún vago. O con algún borde que te juegue una mala jugada. Y pues que te puedas quedar ahí. Vamos a ver el mapa. Y sí, miren. Yo les dije que íbamos a llegar hasta esta parte. Y ya está. Nos pasamos. Ya nos fuimos hasta acá. Miren. O podemos pasar... Vamos a hacer el último cruce del río. Aquí adelante hay un cruce. Vamos a hacer ese último cruce del río. Cruzamos y ya nos quedamos ahí. Es que es un río muy amplio. Y vean. La irregularidad del terreno ya. Está muy difícil este terreno de repente. Como para ir muy fuerte no se recomienda. Ustedes verán la velocidad que estamos desarrollando con este vehículo. Pero es que si vamos más fuerte podemos tener un accidente. Y vamos a hacer el último cruce del río. Este es el último cruce. A ver qué tan profundo está. Sí está profundo. Sí está profundo, eh. Se siente. Vamos a meter primera. Ájale, ájale, ájale. Vamos a meter reversa. ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? No. Metemos primera. Y vamos a intentar salir por esta orilla. Ahí está. Salimos por esta orilla. Y vamos saliendo con cuidado, con cuidado. Aquí tenemos. ¡Madre mía! Se fue muy feo. Se fue toda la parte delantera de la camioneta. Wow. Tuve que hacer una corrección ahí porque creí que iba en una trayectoria difícil. Pero ya. Ya. Estamos saliendo de esa parte difícil. Venga, venga, venga. Vamos para acá. ¿Para dónde está el camino? Ah, ya. Ya lo vi. ¡Wow! Pensé que esta sí no la iba a contar. Pero ya. Hemos salido. Se vuelve difícil el terreno, ¿eh? Se vuelve más resbaladizo. Se vuelve más fangoso. Sin embargo, ¿vamos a poder salir sin ayuda? Sí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Agarra tracción. Agarra tracción. El eje delantero agarra tracción. Y pues ya. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, amigos. Ya hemos... Pues ya hemos cruzado otra vez el río. Y vamos a estacionar por aquí nuestra camioneta. Aquí la vamos a dejar. Y chequenla. Ahí está ya. Con esa luz de arriba que ya de repente hace que no se vea esa parte de la camioneta. Es una luz muy intensa. Y pues aquí ya hemos llegado. Y pues quiere decir de esta camioneta que realmente es una buena camioneta. Nos llevó hasta nuestro destino. Realmente pasa la prueba esta Ram 2500 Heavy Duty. Pues bueno, amigos. Esto fue Spin Tires. El juego de los vehículos off-road. Adiós. Se hizo de noche.